El escenario lo entregas todo, el pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar En las bandas hip hop tenemos a DJ Team, el sonido de los vinilos, desquicio en la voz, JC y la negra El tema que les vamos a presentar ahora se llama Sabor a Miel Sabor a Miel, para pasarlo bien De clase Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Bócame, siénteme, besa, besame Bésame, besame, besa, besame Juego, nena, suelta lo que quieras, por lo que sentimos, que fue lo que hicimos Hey mujer, te quiero ver mover, tu cuerpo estremece, me vas a enloquecer Miel con piel, yo quiero amanecer, saber si soy aquel con clase Tocame, siénteme, besa, besame Bésame, besame, besa, besame Llegamos aquí, pa' disfrutar y pasarlo bien, y usted no se quede abajo del tren Tómate en toneladas de adrenalina Me mata el flow que trae la vecina Se distorsiona, se contamina Dígale que no respondo si le caigo encima Déjalo fluir, voy disparado como un nisil No sé agil, hay que dinos sino a compartir Rap de class, DJ Team Esto comenzó y no tiene fin Sin censura, sé que te gusta hacer travesuras Ahora que estamos a oscuras Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Tocame, siénteme, besa, besame Bésame, besame, besa, besame Somos cómplices, ¿qué pasó? No sé, desaparece Todo, solo besos Amargo, desprecio Seguir así sería de necio, solo retroceso Por eso dejo caer mi peso sobre tus palabras Deja el rencor, será mejor Miedo de la suerte, miedo de perderte Sola sin tenerte, solo quiero verte Serás mi sombra y el sol calumbra las penumbra De la oscuridad con pecado carnal Una y otra vez volvimos a caer Cometer y perder el control De la situación, solo por pasión La traición ya no siento nada Aleja tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Quiero un beso intenso, sabor a miel, hazme sentir mujer Te voy a dar placer Tócame, siénteme, besa, besame Besame, besame, besa, besame De glas JT Los vinilos Sabor a miel Plus, el pepsi al máximo Esto es, gracias 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 En el escenario lo entregas todo Este es que a tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro Hasta escuchar